El próximo invitado es Manuel Machado, integra la agrupación Trapito Barovero, los fanáticos y simpatizantes de River saben de lo que estamos hablando. Aquí en nuestra ciudad de Sunchales y también la comisión de la vecinal Barrio Sur, porque el próximo fin de semana, en coincidencia con un nuevo aniversario de nuestra patria, Argentina, el 25 de mayo, a Sunchales llegan las copas de Marcelo Gallardo. ¿Escuchaste bien? Sí. A Sunchales llegan las copas de Marcelo Gallardo. ¿Y cómo podés participar? Bueno, lo vamos a descubrir en este bloque junto a Manuel. ¿Cómo estás, Manu? Gracias por venir al programa. Bienvenido. Hola. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno. Contanos cómo se están organizando para que el próximo fin de semana las ocho copas de River lleguen a la ciudad. Sí, mirá, o sea, cuando lo propusieron enseguida dijimos que sí. O sea, hay una gente de Buenos Aires que hace una gira, van a hacer una gira por el país y venían, ellos venían para Grima, nos ofrecieron a nosotros y dijimos que sí. Y para darle una vuelta, utilizamos, utilizamos en el buen sentido la palabra, para el merendero nuestro, el Barrio Sur. Claro, porque las ocho copas van a estar en la vecinal de Barrio Sur. Y ahí la gente, ¿qué puede hacer? Contanos. Por ejemplo, nosotros lo que vamos a hacer es, o sea, las copas van a estar de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El sábado 25. El sábado 25 que es feriado. Sí. Y es la fiesta de River. River cumple 123 años. En coincidencia con el aniversario de la plata. Entonces coincide todo. Qué lindo. Así, bueno, vamos a hacer un evento así que ojalá que nos acompañe mucha gente y la idea es que para entrar es un alimento no perecedero, no posible que sea, si se puede, que sea más leche o más cita, que es lo que más estamos necesitando. Y bueno, y después si vos te querés sacar una foto con las copas va a tener un costo, que no es mucho tampoco, pero es un costo como para, o sea, todo lo recaudado va a ser para el merendero. Para el merendero que funciona, ¿qué días en la vecinal? El merendero funciona de lunes y jueves de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. ¿Y son muchos chicos? Y seguimos, lamentablemente, con entre 100 y 120 chicos. No bajamos de esa cantidad. Es lamentable, pero no bajamos de esa cantidad. ¿Y chicos chiquitos van, Emanuel? Y tenemos de chiquitos, o sea, lo que tratamos de darle es la leche concentrada, que es una leche en polvo, pero a ellos los chiquitos les damos en polvo directamente, los que las madres necesitan. Y después tenemos el líquido que preparamos la chocolatada en botellita, que ya se las dejamos preparadas y juntamente la comida, digamos. ¿Y hay comercios de la ciudad que colaboran? ¿Cómo se solventa este merendero? Gracias a Dios, yo siempre digo, por ahí la gente protesta que no la alcanza, que estamos todos en la misma, que este y que el otro, pero tenemos que ser agradecidos a Sunchale. Sunchale es muy solidaria. Es muy solidaria. Tenemos, por ejemplo, la panadería Exquisites y la panadería de la central, que nos donan la factura. A Tilra, el supermercado, nos donan una caja de masita toda la semana. Y después, bueno, la leche tratamos, esta bolsa de este menos consiguió el agua potable, que nos donó una bolsa de 25 kilos, que estábamos tratando. Y la gente que se suma con litros de leche en cajita, que todo suma, todo suma. Todo suma. Y además que sobre todo ahora en invierno, ¿no? Es lo que yo te iba a decir. Es más, o sea, en este momento que viene el invierno y se está anunciando mucho frío. Entonces, por ahí, una leche calentita ayuda, ayuda un montón. Claro, y desde las 3 de la tarde que ustedes están preparando en la vecinal, me imagino, la olla con el chocolate, con todo, ¿no? Que además le ponen pasión, le ponen tiempo. Sí, amor. Ustedes lo hacen todo a honore, no persiguen ningún sueldo. No, no, no. Y lo hacen justamente como un servicio a la comunidad, en este caso a los chicos de Sunchales. ¿A qué hora ellos empiezan a formar fila para ir a buscar la leche? Y de las 3 y media, 4 y unos cuartos, ya empiezan a caer. ¿Y se quedan ahí en la vecinal? Cuando hace lindo, que está el solcito lindo, lo toman por ahí en el patio. Y nosotros tenemos el servicio de Meridiano que estamos agradecidos toda la vida. Tenemos la televisión, entonces tenemos un lugar donde tenemos el televisor y por ahí los chicos se quedan ahí. Sí, el problema es cuando nos tenemos que ir y los chicos tienen que irse. Claro, se tienen que ir y se llevan la botellita. Toman ahí y comen, pero nosotros nos tenemos que ir y bueno, ellos por mirar televisión. Claro, ¿y qué le ponen? ¿Dibujos? Claro, le ponemos dibujo animado y... ¿Y se quedan ahí a pasar una tarde? Se quedan ahí y entonces cuando vos les tenés que decir, bueno chicos, nos vamos, por ahí dicen, les dejaron un ratito más. Pero nos tenemos que ir nosotros también, o sea... Cumplen una función social muy importante las vecinales de Sunchales, todos los merenderos que están funcionando en este momento. Quizás cumplen funciones donde el Estado a veces no está presente, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, bienvenido sea la labor que ustedes realizan, Manuel. Sí, sí, nosotros podemos estar en casa tranquilos con nuestra familia, pero uno nace con eso, o sea... Uno el poder ayudar al otro, te hace sentir bien a uno, o sea, cuando vos le brindás ayuda a otro, te sentís bien vos. Más allá de la ayuda que brindás, uno por dentro se siente contento, se siente tranquilo. Sí. Después cuando vos te acostás a la noche, cuando vos hiciste un bien, te acostás tranquilo y la mente en paz. Ah, entonces eso te ayuda un montón. Exactamente, Manuel. Para el tema de las copas, a partir de las 10 de la mañana, el sábado, ya se pueden acercar las personas que quieran colaborar con el merendero, con alimentos no precederos, especialmente que sea para el merendero. Y si se quieren sumar también sacándose una foto, todo lo que se recauda es para eso. ¿Va a haber durante el transcurso de la jornada cantina, algo? Eh, nosotros vamos a tener cantina, vamos a hacer, sobre todo empanada, vamos a tener empanada. Y después agua mineral, si, agua mineral, alguna, o sea, todo sin alcohol. Y vamos a estar vendiendo si alguno quiere colaborar con eso. Pero empanada vamos a tener seguro. Y después alguna torta para acompañar, pero esa es un poco la idea. Sí. Bueno, aquí me están escribiendo de vecinal Barrio Moreno. Felicitaciones para la gente de Barrio Sur por esta acción que están llevando a cabo. Marta. Gracias, Marta. Sí, Marta está siempre al pie de cañón. Es cierto, es cierto. Bueno, y la comunidad de Sunchales creo que también una vez más te va a decir que sí, porque más allá de ser simpatizantes de River, el gesto tiene que ver con colaborar con el merendero de Barrio Vecinal Sur. Así que estamos todos a disposición desde el canal también para lo que necesiten, darles una mano en la difusión de esta actividad. Y la agrupación de River, ¿cómo estamos? Nosotros la agrupación de River estamos luchando como todos. Nos juntamos una vez por mes, que los quiero invitar, cuando nos juntamos el tercer miércoles del mes, hacemos como un asado, nos juntamos, contamos toda la historia de River y todo. Y bueno, todos los hinchas de River están todas invitados. Y después, con otra cosa de las copas que vamos a hacer, o sea, si bien esto lo organiza la agrupación de River y con el merendero, o sea, la Copa Libertadores que va a estar presente, que es la BD del día, que es la Copa Libertadores. Claro, las ocho copas, ¿sabés a qué títulos pertenecen? Y está la Surga Van, el trofeo de campeones, bueno, ahora no me salen, no las anoté, pero no me salen las otras. Y la última. La BD, la Copa Libertadores, esa tiene, pero están invitados todos, o sea, si bien el fin es conseguir para el merendero, Boca ganó más veces que nosotros la Copa Libertadores, por eso, o sea, no porque esto lo organiza River, o sea, yo lo que quiero es sumar, más allá de que uno fanático de River y todo. Sí, más allá de la simpatía por el club, que toda la comunidad que quiera colaborar lo pueda hacer. Claro, que puede colaborar. A todos los invitamos, ¿no? A los de San Lorenzo, a los de Unión, a los de Belgrano, a los de Boca, a los de Vélez. Sí, y a los de Colón, que tenemos el técnico acá, Sunchale. Claro, claro, Iván Deltino, claro que sí. Entonces la gente que se pueda sumar, más sumamos, es todo un granito de arena. Yo siempre digo que un granito de arena se hace una montaña. Sí. Y si todos colaboramos, o sea, para este bien, se van a sentir bien todos. Bueno, que así sea, que la gente de Sunchale se sume, sábado 25 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, tenés la posibilidad de acercarte a la vecinal Barrio Sur, colaborar con el merendero de esta vecinal, con la agrupación Trapito Barovero, que organiza la llegada de estas ocho copas de River a Sunchale, las copas de Marcelo Gallardo. Y bueno, como decía Manuel, te vas a sentir súper contento y feliz a la hora de poder colaborar. Muchas gracias, Manuel. Bueno, si vos me permitís un segundito más, yo agradezco lo que hacen posible que vengan las copas. Bueno. Son dos segundos. Quinesia Consultorio de Luciana Monge, Zapatería Sergio, que siempre están, Yafei Ingeniería de Nico Yafei, Tonería Don Carlos y Despensa de la hermana de Ataliba, la familia Pérez, que son los que pudieron hacer que, como esto tiene un costo de viático, o sea, ellos colaboraron para que esto sea posible. Le agradezco de todo corazón. Gracias Manuel, mucha suerte con esta convocatoria. Gracias, gracias.